Mi nombre es Lorenzo Villarobo, soy supervisor acá en el área de transformadores, auto occidental del lago. Le quiero decir al pueblo Zuliano que en la parte de transmisión cuenta con un equipo bastante formado. Cada uno de los integrantes aporta su grano de harina, aporta lo mejor de sí. Nuestro compromiso con el pueblo y desde hace dos meses atrás es colocar un segundo transformador en servicio acá en su estación para el centenario. Eso le vamos a dar confiabilidad al sistema, le vamos a dar robustez. Salimos día a día a luchar, a laborar, a tener nuestra propia inventiva, nuestro análisis y aportar todos los días lo más que podamos para el sistema eléctrico. Cada uno de nosotros dejamos a la familia día a día en la casa a la espera de nosotros a la hora que hay una emergencia que el sistema no necesite, que el pueblo Zuliano no necesite. Nosotros somos héroes anónimos que salimos día tras día o cualquier hora y nuestras familias son las que nos apoyan y los que siempre están ahí como un motor, como un impulso. Siempre, siempre están ahí con ese interés y con ese ánimo. Siempre apoyamos. Gracias. Gracias.